Ayer nos encontramos un supermercado Veritas, que era la primera vez que lo veíamos, y os voy a enseñar qué cosas nos llevamos de él. Estas bases de pizza de espelta, que estaban súper blanditas, y así tenemos para combinar con las de trigo sarraceno. Este pan también de espelta, que es una harina mucho más interesante que la de trigo, y tiene bastantes buenos ingredientes para lo que viene a ser un pan de molde, para algún capricho puntual. Vimos también estas barritas de chocolate de trigo sarraceno, que eran tipo barquitos, y tenían solo 2 gramos de azúcar por cada barquito. También nos llevamos esta compota de manzana, que es 100% manzana ecológica, en forma de puré. El chucrut es un fermentado probiótico muy interesante para nuestra salud. Esta solo tenía col ecológica y sal. Luego tenemos el caldo aneto, que también es ecológico, que está súper bien de ingredientes, solo tiene esto que veis aquí. Y por otro lado tenemos este caldo de la marca de ellos, que también es ecológico, bastante más caro, supongo que porque viene en botellita de cristal, pero también muy interesante. Y fijaros en estas galletas, jamás había encontrado unas galletas más o menos saludables. Si os fijáis, solo tiene harina de avena, coco, almidón, aceite de oliva virgen extra, inulina, que es una fibra, agua, fibras y canela. Maravilloso.